En una cara como que tú enojas, encojonas porque la llevo ahora Preguntándole por texto que dónde estás Es que no quiero estar en la soledad Ven que hace falta mi cama, tú a mojar No hace falta mirarte y darte con maldad Loco por verte Solo pensar en ti me pone caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Que estoy loco por verte Avanza y llega pa' que pongas caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Si me dices que soy un bellaco me lo merezco Solo a tus caderas yo me desco Tengo ganas de comerte a besos, tú me tienes como el trago Quiero eso, eso, eso Que tú te andas ahí, que tú te andas ahí Donde como quieras, que yo voy a fluir Deben no sé quién se va a arrepender No hay de malo que te quede a bailar Si tú sabes que no es pa' joder Es que quiero verte Ese culo me pone a mencionar A mencionar la voz y dime si corro con suerte Que no fui pa'l gym pa' contigo entrenar Loco por verte Solo pensar en ti me pone caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Estoy loco por verte Avanza y llega pa' que pongas caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Estoy loco por verte Y ganas de arrodillar más a cosas Limpiecita, suavecita, que maravillosa Y goza, te vendo los ojos como burpa Abra cadabra y de frente ya lo tendrás Me voy al extremo cuando tomo, cuando quemo Hago que llame a tu ex mientras que tú y yo lo hacemos Juego, gritaba y llegué yo vestido de bombero Y toda te apagué Prepárate que vengo rudo, tú brincas como cangurro Una mano en el cuello, te aprieto y te meto duro Eso me encanta, baby En la cama una sucia y en la calle le iré Loco por verte Solo pensar en ti me pone caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Estoy loco por verte Avanza y llega pa' que pongas caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Tienes una cara como que te enoja Me encojona porque la llevo a jora Preguntándole por texto que dónde está Yeah, yeah Y es que no quiero estar en la soledad Y me hace falta mi cama toda moja Me hace falta mirarte y darte con maldad Ah, 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 ah Música Música Sala pura mamacina Música